Aislados en una cápsula diminuta a millones de kilómetros de casa, la primera misión tripulada a Marte será la mayor de las pruebas para la mente, el cuerpo y el espíritu humanos. Cuanto más larga la misión, más sufrirá el ser humano y mayor será el riesgo. La última vez que salió al espacio un humano fue en 1972. Son seis personas que vivirán dos años y medio atrapadas como ratas, sin posibilidad de huida. Imagínense que están atrapados con esas personas en una de las pequeñas oficinas en las que trabajan. ¿Les gustaría estar en una sala con esas personas durante años? Son mil días oliendo el sudor de los demás, bebiendo la propia orina sin intimidad y sin nada que hacer. ¿Cómo te distraes? ¿Cómo te mantienes concentrado? El mayor desafío de esta misión sería evitar que los tripulantes se matasen a sí mismos o entre ellos. Si algo falla, no habrá misión de rescate. Los astronautas están solos y lo saben. El miedo a la muerte será algo constante durante esos mil días. Los astronautas no se engañan, tienen una profesión arriesgada. Crisis nerviosas, tensión sexual, amagos de suicidio, motines, no son suposiciones. Ya ha pasado todo eso en las misiones espaciales. Los psicólogos coinciden en que el primer paso crucial para una misión exitosa a Marte es la selección de una nueva clase de astronauta. Si nos equivocamos en la selección de la tripulación, surgirán conflictos a bordo que pueden acabar con ella como si fuese una enfermedad. La exploración de otros mundos comienza en la mente humana, buscando modos de identificar y controlar la tormenta de aislamiento, privaciones y soledad. Ya se trabaja en el remedio para el talón de Aquiles de una misión a Marte. El Factor Humano Rumbo a Marte Cuarto episodio El Factor Humano Abril de 1970 Dos días después de lanzamiento se produce una explosión en el Apolo 13 Se averían los sistemas de oxígeno y calefacción. En el centro de control hay un equipo de ingenieros en contacto permanente con los astronautas, resolviendo los problemas que surgen para traer a los tres tripulantes vivos a casa. Es imposible calcular las posibilidades de éxito. Seis días después del lanzamiento el ingenio humano vence a la amenaza espacial. Esta famosa y heroica historia no se repetirá en la misión a Marte. La demora de la comunicación con el centro de control puede ser de hasta 23 minutos. Dada la distancia recorrida en el espacio, la respuesta del centro de control no se hará en tiempo real. La tripulación tendrá que solucionar los problemas por sí misma. Te alejas de la Tierra sin ninguna posibilidad de volver hasta que se alineen de nuevo los dos planetas que no están en la misma órbita. La sensación de estar muy aislado, de ir a un lugar al que no ha llegado nadie, sin posibilidad física de retorno hasta un momento dado, será completamente nueva. Además, el trayecto hasta Marte será un poco aburrido. ¿De qué se trata? Es gente que flota en medio de un vacío negro y atercio pelado, interminable, sin nada a la vista. El viaje de ida y vuelta de la Tierra al planeta rojo supone un año de aburrimiento. Es el suministro de energía de la NTL. Eso no es bueno. También está la tensión constante de que puede fallar algo. Jerry Lininger es un astronauta estadounidense que se pasó 132 días en el espacio y que estaba a bordo de la Mir cuando se produjo el peor incendio en la historia de las estaciones tripuladas. Una fuga de oxígeno prendió fuego a los paneles e instrumentos. La estación se llenó de humo tóxico. No había ventanas que abrir. No había salida de incendios. La tripulación luchó 90 segundos contra las llamas, sabiendo que si fallaba, la muerte era segura. Se controló el fuego, pero se corrió peligro. Es un malaugurio para los osados que intentan llegar a Marte. La muerte es parte de esta profesión, son gajes del oficio. ¿Qué clase de astronauta hay que seleccionar para una misión a Marte? En los albores de la era espacial, la NASA decidió elegir los astronautas entre los pilotos de pruebas militares. En los años 60 moría un piloto de pruebas cada semana. Se habían acostumbrado a la idea de morir en el trabajo. Llamémosle valentía o adicción al peligro, pero aquellos jóvenes eran justo lo que la NASA necesitaba. 9, 8, 7, motor principal conectado. 4, 3, 2, 1. Ignición y despegue. Todo eso cambió con el programa Seattle. Seguían mandando aquellos temerarios pilotos militares, pero ahora eran científicos y profesores los que orbitaban la Tierra. Desde 1980 los requisitos de la NASA incidían en la preparación física y en las habilidades específicas de cada misión. Una misión a Marte es algo completamente distinto. Creo que el piloto solitario y tradicional que afronta el peligro no se comportaría bien en una misión a Marte. Pat Shanti trabajó como psiquiatra y médico de vuelo para la NASA en los años 80. Del mismo modo que los ingenieros se fijan en los detalles más pequeños de la estructura de una nave espacial, nosotros nos fijamos en la organización de la personalidad humana, en la estructura de la psique y en cómo esa psique interacciona con las otras psiques humanas. El canadiense Dave Williams es un astronauta de la NASA. Colabora en la búsqueda de la generación de viajeros espaciales a Marte. Es curioso constatar que a todos los cosmonautas del mundo les gusta volar. Les gustan los artilugios mecánicos, hurgar en los ordenadores, arreglar coches. Son unos apasionados de las nuevas tecnologías. En estos momentos buscamos la próxima generación de astronautas. Los conocemos como astronautas exploradores. Y creo que son personas con un gran número de lo que llamaríamos habilidades genéricas. La capacidad de reparar un vehículo, por ejemplo. De reparar un traje espacial. O de arreglar un ordenador. Se necesita humanitas, las herramientas necesarias, tener ingenio. Lo mejor será llevarse con uno cinta adhesiva, porque no podemos llamar a la Tierra y decir, necesito una pieza. Son los primeros humanos que se embarcarán en el viaje más increíble y peligroso por las regiones oscuras del espacio. Puede que estos dos jóvenes rusos sean los primeros embajadores en Marte. Se puede comparar con el primer viaje al espacio y con el viaje a la Luna. No importa qué país llegue primero. Lo más importante es que la humanidad avance y dé ese gran paso. Que demostremos ser capaces de volar, no solo alrededor de la Tierra, sino por el espacio. Muy lejos de los límites terrestres y visitar otros planetas. Los rusos confían mucho en sus genes. Forman parte de una dinastía de cosmonautas. Sus padres fueron cosmonautas famosos en su época. Realizaron misiones espaciales memorables y peligrosas. Cualquiera que sea el método usado para seleccionar la tripulación, las agencias espaciales saben que estos astronautas tienen que ser psicológicamente más fuertes que sus predecesores. En Rusia, el proceso de selección no se centra tanto en la habilidad como en la resistencia. Valerí Poliakov ostenta el récord de 438 días en órbita. Ahora dirige la selección de la tripulación rusa a Marte. Las condiciones extremas de este vuelo, sobre todo el tiempo que se está encerrado en la nave, hacen que busquemos cualidades humanas muy especiales. No serán personas corrientes. Deben poder actuar bajo las condiciones más difíciles. El programa espacial ruso realiza unas pruebas de aislamiento rigurosas. Están poniendo a prueba a Román Romanenko. Está aislado, obligado a permanecer despierto hasta tres días y sometido a una serie interminable de tareas sin sentido. Es una versión controlada de la rutina mecánica del viaje a Marte. Si Romanenko no aguanta la presión, se acabarán sus sueños de ir a Marte. Es necesario analizar a fondo las características de la personalidad del astronauta. Para ello debemos exceder las leyes de la vida y de la mente. Por ejemplo, el régimen de actividades sin descanso puede durar 64 o 72 horas. Los rusos cuentan con décadas de experiencia en misiones espaciales de larga duración. Rusia, con el método de ensayo y error, construyó la estación espacial Mir, que permitió a los astronautas permanecer en órbita varios meses seguidos. Jerry Linenger creía que era mentalmente fuerte hasta que se subió a la Mir. Lo que me sorprendió de mi estancia en la Mir fue lo aislado que me sentía. Vivía metido en mi mundo. Me sentía vulnerable. Yo he visto desarrollarse problemas psicológicos muy graves. Gente que se venía abajo y que era incapaz de rendir al nivel que seguramente quería recibir. Para esta nueva casta de astronautas, la vida diaria en el reducido espacio de la nave espacial a Marte puede convertirse en una moderna cámara de tortura. La ciencia ficción hace que parezca fácil el viaje espacial. Pero esta es la dura realidad que tendrán que afrontar los astronautas de Marte. La vida a bordo es un infierno. Lleno de gente, ruidoso y sucio. Jerry Linenger estuvo cinco meses en la estación espacial rusa. Nos hace un retrato sombrío de la vida en aquellas salas tan reducidas. En el espacio no hay duchas. En el mejor de los casos, puedes utilizar una toalla pequeña con tres o cuatro gotas de agua. En el espacio haces ejercicio para mantener la fuerza muscular. Sudas igual que en la tierra y la ducha consiste en eso. Flotamos pegados unos a otros todo el día. A veces, tú flotas alto y el otro flota abajo porque no quieres acercarte a un hombre que hace cinco meses que no se ducha. Lo peor está por venir. El agua pesa. Y los ingenieros en la tierra deben reducir el peso. Eso supone que los astronautas deben purificar y beberse su orina en el largo viaje a Marte. Beberse la propia orina es algo que no suena bien. Transformas esa orina, te dicen que es pura, que es algo bueno, que es agua. Pero sigue habiendo algo que te dice que no te gusta beber eso. Al final piensas que para ser astronauta tienes que beberte la orina. Pero no puedo beberme la orina de un compañero. Los olores y beberse la orina son simples molestias comparado con las verdaderas dificultades de la falta de sueño. El sueño es vital para el ser humano y si no lo tiene, se deteriora rápidamente su rendimiento. En el espacio no hay arriba y abajo. Los astronautas se introducen en sacos de dormir que se sostienen con velcro. A veces el nivel de ruido dentro de la MIR y la Estación Espacial Internacional es insufrible. La misión a Marte depende de que la nave sea más silenciosa. Si estamos despiertos más de 18 horas, sufriremos trastornos psicomotrices que equivalen a estar ebrios, por encima de los límites legales de alcohol en la sangre. La falta de sueño aumenta el riesgo de accidentes en la misión a Marte. Hace décadas que los astronautas les dicen a los científicos que en el espacio duermen menos. El problema es que nadie puede arreglarlo. Puede ser la carga de trabajo, los niveles de ruido, puede ser la alteración de los ritmos circadianos en los vuelos espaciales. Son todos factores que provocan eso. No sabemos todavía las razones que alteran el sueño en los vuelos espaciales. Jerry Linenger señala otra necesidad humana importante. Durante su estancia en la MIR estuvo obsesionado con los antojos de comida. Habría matado por un vaso de leche, por unas galletas saladas, habría matado por comer algo diferente. No hay ni agua caliente para recalentarlo. Comer puré es malo, pero si está frío, es intolerable. La tripulación de Marte no recibirá provisiones como en el caso de la MIR o la Estación Espacial Internacional. Se llevarán con ellos toda la comida, lo que equivale al contenido de 450 refrigeradores. La NASA se ha tomado en serio las quejas de Linenger y busca soluciones para la misión a Marte. Todo indica que la comida no solo proporciona un efecto nutricional, sino bienestar psicológico. Los expertos cocinan el menú de Marte en el laboratorio de la NASA. Es lo primero de lo que nos quejamos en el colegio. La comida. La comida de la cafetería nunca es buena. Debemos conseguir el sistema de comidas de mayor aceptación posible. Puesto que es lo que van a comer, tratemos de proporcionarles una gran variedad de platos, de modo que encuentren bastantes comidas de su agrado, que los hagan felices. Los astronautas cultivarán la comida que no pueden llevarse. Los experimentos realizados en el Space Shuttle demuestran que los vegetales frescos, además de buenos para el cuerpo, son buenos para el espíritu. En la Universidad de Guelph, en Canadá, se cultivan vegetales en cámaras de baja presión, que son réplicas del ambiente de una nave espacial. Cualquiera puede vivir dos semanas con comida congelada o deshidratada. Pero si es un periodo de meses, la inclusión de comida verde como suplemento dietético tendrá un efecto beneficioso, tanto psicológico como social. Cuando llegaba una nave de provisiones, siempre incluían unas naranjas o limones en la parte delantera de la nave. Nos lanzábamos sobre ellos para olerlos. Dios mío, los olores de la tierra. Comida, sueño, higiene. Estas necesidades humanas básicas serán un lujo en el viaje a Marte. Pero quizás sea el vivir juntos tanto tiempo el desafío más difícil de superar. En un viaje a Marte, la rebelión es una posibilidad real. Incluso el contacto con el centro de control puede ser un foco de tensión. Hola amigos, siento que hayáis tenido que esperar más de lo normal, pero no hemos estado con los brazos cruzados. Cuando se está aislado y recluido, el mundo se reduce a este diminuto espacio. Dependes completamente del centro de control para tener comunicación, recursos, logística. Estamos tan desconcertados como vosotros. Esto crea una dinámica complejísima en la que necesitas a esas personas, pero sientes que no te entienden. Sucedió en 1973 en el Skylab de la NASA. La tripulación recibió demasiadas órdenes de la Tierra y se puso en huelga. Fue una ruptura grave de la cadena de mando. En la estación rusa Mir sucedió algo similar en los años 80. Ese es otro aspecto de las habilidades interpersonales. Nosotros contra ellos. Las características de la gente del espacio contra las de la gente de la Tierra. Eran misiones que duraban semanas, no los años de la odisea a Marte. ¿Qué ha sido eso? Para evitar estos problemas, los astronautas de Marte deben poseer habilidades de comunicación, no solo técnicas. Las características médicas y psicológicas de los astronautas desempeñarán un papel crucial en la selección de los tripulantes. Los canadienses Dave Williams y Chris Hadfield se hicieron astronautas en 1992. Hadfield ha estado tanto en la Mir como en la Estación Espacial Internacional. Posee experiencia práctica que puede ayudar a Williams a buscar la tripulación de Marte. Será interesante ver cuál decidimos que es la combinación ideal de capacidades y personas. Sí. ¿Necesitamos un médico? ¿Cuatro médicos? ¿Ninguno? ¿Necesitamos un piloto de pruebas? ¿Cuatro? ¿Ninguno? ¿Queremos que sean todos hombres? ¿Mujeres? La NASA habla de una tripulación de seis o siete personas. A bordo habrá hombres y mujeres, lo que suscita otra pregunta. ¿Qué ocurre si los astronautas mezclan el placer con los negocios? ¿Cómo lo llevas? Regular. Un astronauta de NASA está en un colegio de Florida esta mañana, encargado en un plato de suicidio. Las autoridades dicen que... En 2007, la NASA expulsó a Lisa Nowak, astronauta del Space Shuttle, tras haber sido acusada de un secuestro frustrado. Su víctima era una oficial de las fuerzas aéreas que competía por el afecto de otro astronauta. La prensa lanzó a la NASA preguntas sobre las pruebas psicológicas. Para los vuelos de larga duración se requieren exámenes psicológicos más profundos. Los astronautas también se someten a exhaustivas revisiones médicas cuando regresan del espacio. El caso de Nowak sacó a la luz la postura de la NASA sobre el sexo entre los astronautas. Es aceptable siempre que no afecte a la misión. Los astronautas son como cualquier funcionario federal. Nadie se inmiscuye en la vida privada de los astronautas ni en la de ningún otro empleado de la NASA. En la Tierra sucede en cualquier lugar y sucederá en el viaje a Marte. No hay que preocuparse por ello. Hay que dejar que vayan los que estén capacitados y los otros problemas se solucionarán por sí mismos. En cuanto al sexo, no hay problema. Hablé con Kondakova, la tercera mujer rusa en ir al espacio y su respuesta sobre el tema fue perfecta. Me dijo, depende de con quién. Por ejemplo, cuando estuve en la estación espacial, Valery Poliakov ya llevaba allí nueve meses. Estaba rodeado de hombres y de repente apareció una mujer. Valery me dijo, Elena, ahora que has llegado me afeito todos los días. Además, nos comportamos mejor, decimos menos tacos y cuidamos más el aspecto. Por eso digo que las mujeres tendrán un papel importante en la larga travesía a Marte. Los rusos no están convencidos de que esa libertad sexual encaje en una misión a Marte. En 1999 realizaron un experimento de aislamiento de 240 días. Los sujetos eran aspirantes astronautas. Todos varones, salvo una mujer canadiense, Judith Lapierre. A las pocas semanas, en la fiesta de Año Nuevo, el comandante ruso le dio un beso en la boca a Lapierre. El beso provocó un incidente internacional. Si esto representa la realidad en el espacio, tenemos un problema. Hay que resolver algunas cosas antes de que estemos allí. Ella lo denunció por acoso sexual. El comandante dijo que ella no entendía las costumbres rusas. Judith se sentía realmente violada. Y si hablabas con el ruso, no entendía por qué se había armado tanto revuelo. Creo que en el beso, en la sexualidad, hay elementos de diferenciación cultural. Lapierre se pasó el resto del experimento recluida con un cerrojo en la puerta de su cubículo. Ahora los rusos dicen que no seleccionarán a ninguna mujer para su misión a Marte. No me parece buena idea tener una tripulación mixta a bordo de un vuelo a Marte. Yo he volado con Ilana Kondakova, que tuvo un comportamiento humano y profesional muy bueno. Pero en un vuelo tan largo como el de Marte, la presencia de una mujer causaría problemas psicológicos y tensiones. La Antártida es, en la Tierra, lo que más se parece a una misión a Marte. A principios del siglo XX, era normal que hubiese hombres y mujeres en las expediciones a los polos. El sexo se consideraba una parte saludable de la vida de los expedicionarios. En muchas expediciones existe esa tradición, ya que las mujeres se pasaban el invierno en la Antártida. Es lo que se conoce con el eufemismo de matrimonio soltero. Son relaciones generalmente cortas que duran lo que dura la expedición y se acaban cuando ésta llega a su fin. En 1915, la expedición de Ernest Shackleton se detuvo porque el hielo impedía el paso del barco. Eran 28 hombres que luchaban por salvar la vida sabiendo que no lo rescataría nadie. La supervivencia dependía del trabajo en equipo y del liderazgo de Shackleton. Shackleton tomó decisiones acertadas en la selección de la tripulación. Sabía asignar la tarea conveniente a cada hombre. Y hemos aprendido mucho sobre lo que se da a una misión a Marte basándonos en la experiencia de las expediciones polares. La temperatura en la Antártida baja hasta los 35 grados bajo cero. La carne se congela en unos segundos. Aún hoy es imposible el rescate hasta la primavera. Los tripulantes viven enclaustrados, al igual que los astronautas de Marte. El aislamiento y la reclusión hacen brotar con fuerza los sentimientos, incluso la violencia. Hace unos seis años hubo un caso muy comentado en el que un ayudante de cocina cogió un martillo y atacó a un par de compañeros de trabajo. Siempre existe la posibilidad de que esos conflictos entre los compañeros se agraven y acaben siendo una amenaza de muerte. por eso debemos reconocer previamente las situaciones y solucionarlas de algún modo. Los buenos trabajadores polares saben motivarse y tienen recursos. Son las habilidades de exploración que busca Dave Williams. Si una catástrofe te ha dejado sin comida, lamentarse por ello no ayuda a resolver el problema. Hay diferentes características que hacen de alguien un buen explorador. ¿Quiénes son los seis hombres y mujeres capaces de arreglárselas durante años en un espacio abarrotado del tamaño de un apartamento pequeño? Aunque la NASA y los rusos encuentren la solución, no hay una receta mágica para combatir el factor humano. Se está desarrollando un sistema precoz de alerta para detener los conflictos antes de que puedan poner en peligro a la misión y los tripulantes. La travesía a Marte será el viaje tripulado más largo de la historia. Científicos e ingenieros creen tener los conocimientos precisos para superar los riesgos físicos del viaje a Marte. Por favor, abre los ojos. En las profundidades de la mente humana anida otro peligro mayor. Nunca antes ha habido seres humanos tan lejos, apartados del contacto con la familia y los seres queridos. Por primera vez en la historia de los vuelos espaciales perderán de vista la Tierra. Cuando vayamos a Marte al cabo de unos días la Tierra será un punto cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. Entonces necesitarás alcanzar un nivel psicológico distinto del que tienes. La Antártida, lo más parecido a Marte en la Tierra, no se puede comparar con el aislamiento de la misión de Marte. Jean Lemire se pasó seis meses aislado con su tripulación en la Antártida. Para él era prioritaria la comunicación. Decidí desde el principio que la gente debía poder comunicarse con su familia al menos una vez al día. Es muy caro, pero muy importante. reciben noticias de la gente que quiere y eso es muy importante. Cuanto más se aleja la nave de la Tierra, más demora hay en las comunicaciones. La comunicación con la familia es un consuelo que se enfría en el abismo del espacio. La tecnología actual no puede superar el obstáculo del tiempo interplanetario. Habéis tenido un fallo en el suministro eléctrico. Las videoconferencias en tiempo real de la ciencia ficción son ficción, no ciencia. Los psicólogos se enfrentan a este dilema. ¿Qué decir a los astronautas de Marte si hay un suceso desgraciado en su casa? Sé que han grabado la ceremonia, así que Bull te la enviará en la próxima transmisión. La opinión actual es que hay que preguntar previamente a los tripulantes de esa misión si prefieren saber o no saber en caso de que suceda algo de este tipo. Echas de menos las relaciones importantes de tu vida. Mi hijo tenía poco más de un año y medio. Mi mujer estaba embarazada. Te surgen las dudas. ¿Qué pasa si le ocurre algo malo a tu familia en la Tierra? ¿Debe mandarte un mensaje para decirte que se ha muerto tu hijo? Sería un momento muy difícil. Me agobio solo de pensarlo. Si un astronauta sufre una crisis no hay un hospital cercano al que acudir. Tendrá que arreglar el problema el resto de la tripulación. Si una persona desarrolla una condición física que la incapacita o la hace peligrosa hay que aplicar o bien una solución médica en la que esa persona recibe sedación o medicación o bien una solución del centro de control en la que el comandante de la misión recluye a esa persona para que no pueda hacerse daño a sí misma o a la tripulación o a la nave. La única solución es detener las crisis antes de que sucedan. En los centros de control de vuelos rusos hay siempre psicólogos observando el comportamiento de la tripulación. La detención en 2007 de la astronauta Lisa Nowak dejó patentes los límites de los programas de evaluación psicológica. Los astronautas se someten a una evaluación psiquiátrica y psicológica profunda cuando son seleccionados. Después de las pruebas y las entrevistas pasan por un grupo de expertos que hacen recomendaciones al comité de selección y finalmente los psicólogos analizan todos los casos para decidir si son válidos para vuelos de corta o larga duración. Para la misión a Marte la NASA busca una nueva tecnología que prevenga los colapsos psicológicos en el espacio. David Dinges es un científico especializado en el análisis facial para detectar el estrés. El vídeo no es nada invasivo. La pregunta es cómo puede ayudarnos el vídeo a saber si los humanos están estresados en un contexto dado. Esa fue la base sobre la que desarrollamos la idea de utilizar imágenes computarizadas para controlar la expresión facial humana y detectar cuándo sienten estrés ante una exigencia de actuación. Levanta las cejas todo lo que puedas. Trata de crear asimetría en la boca. Vemos esto en muchos sujetos. Le cuesta hacerlo. Tiene una cara muy simétrica. Comandante Richard Irving Informe de Valoración Psicológica 2 de febrero. Hay software especializado que examina los movimientos faciales en busca de signos precoces de alteraciones emocionales. El centro de control utilizaría esta información para medicar y si es necesario refrenar a un astronauta mentalmente inestable. De momento no ha habido navajazos. El doctor Dimitri Metaxas ha trabajado en el desarrollo del software de estrés facial de la NASA. Tratamos de cuantificar por qué la gente se comporta de una manera determinada y cómo expresa ese comportamiento. Es sorprendente que personas de distintos países y sexos expresen el estrés del mismo modo, pero no porque se expresen igual todos los tipos de emociones. En este caso, la mente funciona de modo similar en situaciones de estrés. La NASA participa en el desarrollo de esta tecnología de detección del estrés con el fin de perfeccionarla para la misión a Marte. Los científicos rusos comparten el interés de la NASA por el análisis facial para detectar el estrés. La expresión facial muestra el tipo psicológico de la persona y su capacidad de cooperación. hay personas que se complementan y otras personas que se repelen. El modelo basado en el estudio de la expresión facial nos permite identificar los tipos psicológicos de las distintas personalidades de los individuos. un problema es el estrés otro el aburrimiento la nave que vaya a Marte estará muy automatizada a diferencia de la versión de la ciencia ficción no existe una cubierta de hologramas ni naves alienígenas a las que disparar la realidad es que habrá muy poco que hacer durante los seis meses hay personas que no están capacitadas psicológicamente para estos periodos de aburrimiento se volverían locas pero todo cambia cuando nos acercamos a Marte los psicólogos temen que los astronautas no estén preparados para ello pueden sufrir el síndrome conocido como atención de túnel en los sistemas muy automatizados es frecuente pasar rápidamente de periodos prolongados de aburrimiento a momentos de acción de máxima exigencia hay que preparar a la gente para que se adapte a esas transiciones tan rápidas 1979 en la central nuclear nuclear de Three Mile Island en Pensilvania un indicador defectuoso engaña a los operarios de la planta mientras en el núcleo del reactor se produce una fusión accidental se ha declarado el estado de emergencia por favor permanezcan sus casas con las ventanas cerradas durante cinco días es imposible controlar el incendio nuclear hasta que los ingenieros encuentran la causa del problema Three Mile Island se convirtió en un caso de estudio para la atención de túnel un sistema automatizado puso en marcha un equipo aburrido bajo estrés cometieron diversos fallos críticos que estuvieron a punto de costar decenas de miles de vidas la tripulación la tripulación de Marte no tendrá margen de error si uno se equivoca morirán todos en Marte lo mejor es disponer de un sistema de pilotaje y aterrizaje automatizado que la tripulación intervenga solo si algo falla para evitar esas complicaciones potenciales surge otra pregunta ahora ¿cómo se prepara una tripulación para soportar durante mil días la presión psicológica de vivir con el miedo constante a morir? fuera la estación espacial Mir ha sufrido diversos percances el peor fue en 1997 y es una lección importante para la tripulación que vaya a Marte el comandante de la Mir Vasilis Iblijev manejaba los controles cuando una nave no tripulada chocó con la Mir la colisión abrió un agujero en el módulo de la estación y los astronautas quedaron expuestos al vacío letal del espacio se tardó dos horas en controlar el problema la tripulación estuvo a punto de abandonar la estación en las cápsulas de evacuación uno de los tripulantes en esa misión estaba tan estresado que ya había decidido suicidarse uno de los cosmonautas la Sutkin me dijo que el décimo día había decidido suicidarse porque ya no aguantaba más se fue a un rincón de uno de los módulos y antes de suicidarse decidió dormir el cosmonauta despertó y eligió vivir en la travesía a Marte el miedo a la muerte será un compañero omnipresente desde el despegue hasta el aterrizaje hay muchos modos de morir tendrán que buscar una clase nueva de astronauta con más resistencia y una personalidad distinta y tendrán que saber actuar como un equipo de un modo jamás visto en la historia de ello dependen sus vidas los cosmonautas elegidos por los rusos para ir a Marte deben aprender a confiar uno en el otro en una situación extrema salimos juntos y debemos acabar juntos manteniendo el mejor ambiente psicológico posible en el equipo los rusos saben muy bien que el error en la elección de la tripulación puede acabar en tragedia en 1982 el cosmonauta Valentín Levedev envió un mensaje al centro de control si no nos bajáis ya a la tierra no podré seguir trabajando con este cadáver tras seis meses en el espacio Levedev estaba dispuesto a matar a su compañero el centro de control ruso lo disuadió de cometer lo que pudo haber sido el primer asesinato en la órbita terrestre la NASA podría enfrentarse a lo mismo en una misión a Marte desde 1999 los astronautas de la NASA pasan por la Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre en Wyoming aquí la generación de astronautas de exploración aprende a resolver con éxito los conflictos el comportamiento en las expediciones está envuelto en una personalidad muy positiva pero el comportamiento positivo también se produce con la gente que está dispuesta a hacer preguntas difíciles el ejemplo preferido de Canengator es la tripulación del STS-107 las siete personas que murieron trágicamente cuando el Columbia se incendió en la atmósfera terrestre en 2003 los astronautas se prepararon juntos durante dos años por retrasos técnicos más que ninguna otra tripulación en las tierras de Wyoming se encontraron con un problema un miembro del equipo no quería escalar una montaña con los demás después cambió de idea decidió que el bien del equipo era más importante que sus propios deseos en resumen un grupo que persigue con ansia llegar a la meta y un segundo grupo que no lo hace con tanta determinación esa es una opción la otra es permanecer todos juntos como grupo de siete personas y dar lo máximo para llegar a la cima y aquí un gran ejemplo de comportamiento expedicionario positivo Mike Anderson dijo no quiero escalar pero lo haré por el equipo canangater y su equipo han identificado cuatro tipos de personalidad que serían ideales para el viaje a Marte el dinámico el analista el motivador y el constructor de relaciones todos tienen que trabajar en equipo no ser cowboys y no hay sitio para copias en un viaje a Marte habrá que afrontar problemas inevitablemente si a bordo se repiten los tipos de personalidad se producirán fricciones con mucha rapidez los rusos se disponen a realizar una prueba que simule la misión a Marte se encerrarán seis voluntarios en una pequeña cápsula durante al menos 500 días usarán oxígeno y agua reciclados incluso habrá un simulacro de aterrizaje en Marte y comunicaciones con un ficticio centro de control contemplamos la posibilidad de una crisis nerviosa dadas las condiciones del vuelo espacial si alguien se hunde se cancelará el experimento en un instante en la nave espacial no tendrán ese lujo sobre todo ahora que afrontan la parte más exigente y peligrosa de su travesía al cabo de seis meses de viaje los astronautas exploradores encaran la parte más peligrosa de la misión atravesar la atmósfera marciana y aterrizar en el planeta rojo poner una sonda en la superficie de Marte es un gran desafío el promedio de aciertos es más o menos del 50% poner un ser humano en la superficie no será menos difícil la tripulación ha hecho todo lo posible para mantenerse física y mentalmente alerta se han entrenado y ejercitado pero también ha sufrido la radiación la ingravidez y la presión psicológica del aislamiento y la reclusión ha llegado la hora de la verdad simplemente quieres sobrevivir la incertidumbre te destroza los nervios es lógico funcionará todo bien sobreviviremos pasar de la órbita de Marte a la superficie se conoce como los seis minutos del terror en la superficie no habrá un equipo de rescate ni unidades médicas si cuentas con astronautas que no están en su mejor forma es posible que la misión fracase justo al final cuando mejor tienen que rendir para solventar los riesgos psicológicos de la misión tripulada a Marte aún es necesario descubrir algunas cosas en la Tierra en 2006 la NASA realizó un experimento de 18 días en su laboratorio submarino NEMO tiene 15 metros de largo y solo 4 de ancho NEMO se parece mucho a la nave de Marte en esta misión la NASA instaló cámaras y micrófonos para observar los niveles de estrés en la tripulación se enviaban los datos al centro de control para su estudio en tiempo real los ordenadores son un sistema de alerta previo de las crisis mentales que aconsejan el tratamiento de un astronauta estresado o en el peor de los casos su invalidación con el proyecto NEMO la NASA busca tripulantes dotados con capacidad de resolución de problemas a diferencia del Apolo 13 no estará Houston para afrontar al instante una situación de riesgo la NASA también experimenta con la inteligencia artificial como compañera en la misión de Marte cada astronauta podría tener un compañero de inteligencia artificial diseñado a su medida con el que hablar cuando la interacción humana fuese demasiado imprevisible ello tendría a los astronautas distraídos en la rutina diaria de la vida en el espacio los expertos rusos y estadounidenses están buscando el modo de concretar al máximo las características de los astronautas exploradores no serán adictos a la adrenalina serán jugadores de equipo que responderán bien a lo establecido y que sabrán improvisar en momentos de crisis no se sabe lo que nos espera en Marte si llegamos allí pero el entrenamiento es un modo de desarrollar capacidades para afrontar condiciones extremas en cualquier lugar los ingenieros de la misión el centro de control y miles de millones de personas de todo el mundo esperarán ansiosos las noticias de la llegada de los primeros seres humanos a Marte 25 metros conseguirán superar con éxito los 6 minutos del terror o morirán sin testigos fijaos en eso tenemos viento a millones de kilómetros de casa de la boya y y a y y a y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.